¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, pues vamos a hacerle una review al queridísimo Yamine Yamal del Barcelona que ahorita está, llega a 91 si más no recuerdo, pero tiene un regate impresionante, ¿no? Vamos a entrenarlo de frente, vamos a poner autoasignar y de ahí tú lo vas nivelando, ¿no? Mira, por ejemplo, el regate tiene 92, subió hasta 95, conservación de balón 90 Está muy buena, ¿no? La velocidad, a ver, vamos a ver Mira, la aceleración tiene 91 y velocidad 87 Tal vez para una próxima actualización de eFootball van a subirle la media, ¿no? Que ahora llega a 91 hasta 94 Entonces, sí, me llama la atención cómo está entrenado Ya, equilibro, resistencia muy bueno Así que le vamos a dar ahí ¿Qué posiciones juega Yamine? A ver, vamos Por acá no me están 91, acá estás Bien ¿A quién sacamos? Pues Anthony, ¿no? La verdad es que Anthony ya no pasa nada ¿Qué posiciones te podría sacar provecho? Interior Y extremo derecho Entonces, bien lo puede suplantar a Al queridísimo Mbappé No, bueno, vamos a jugar un partido y vamos a ver qué tal Juega un partido de Yamal Vámonos para allá Uy, miren muchachos, cómo me salió para el partido Yamal Muy bueno, muy bueno Como está en letra A Es muy buena, ¿no? Simons nos salió muy bajo Dawits también tenemos Tenemos buenos jugadores Por GP Que la rompen Así que Vamos a poner a 8 Y espero que me funcione ese Yamil Está muy bueno Vamos por la partida Antes de comenzar el partido, muchachos Recuerden que si les está gustando el video No olviden suscribirse al canal Y dejar su like Como ven, acá ya está impulsado El control de balón 91 Regate 94 Y conservación de balón 92, ¿no? Al igual que la velocidad y aceleración Muy bueno Vámonos con las habilidades Tiene la croqueta Entonces es muy buena Mae por detrás Si giro Control con la suela Disparo lejano con rosca Espuela Acá le vamos a aumentar más adelante Así que Vámonos para el partido Y bueno Comenzamos el partido Vamos a ver al rival ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? A primer toque quería salir, ¿eh? Y ahí está Yamil Uy, papá Este Yamil Está muy bueno ¿Se entra? Rudiger Rudiger la quería terminar Pero Rudiger ¿Qué hace acá? Ah, es que Como le hemos dado Para que la acompañe Ahora se viene la Se viene la katana Se viene la katana Por sacar a Rudiger, muchachos Bueno Para, para, para Bien Yamil Buena Yamil a primer toque Me gusta Me gusta Me gusta Como está yendo Yamil Bien, 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 bien Bueno Como que le falta Pulir algo Pero yo creo que Con Algunas habilidades De más La haría linda Yamil Bueno No vamos por el otro lado Ya que estamos intentando Mucho por ahí Y bueno Acá se fue el primer gol, muchachos Con la ayuda de Yamil Y Alexander No quiso repetir el rival El gol Pero bueno Y acá se viene el rival Yamil Con esos saques Iniciaditos Que No son tan buenos Vamos a pasarle Yamil No es buena en la cabeza Ahí déjense cuenta Que Yamil No es buena en la cabeza Vamos Acá Buena De mal Uy Muy bien Muy bueno Atacante Pero brutal De mal Vamos A seguir Ahí está Touchman Vamos a hacer la croqueta No salió Tan Perfectamente Y tenemos que bajar Uy No manches Bien Bien Arquero Vamos Y viene Bombastin Le iba a pasar Allá mal Pero No pasa El valor Uy no Errores 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 Fatales Que El arquero Y cometimos Ahí Vamos Estamos Estamos Cerrando Demasiado Muchachos Pero El rival También Como que Se está Dejando Llevar Por los lujos Y entonces No nos Está atacando Y bueno Ahora vamos A cambiar De formación Vamos A poner Una Cuatro Dos Uno Tres O si no Una Cuatro Uno Dos Tres No Cosa que Llamarlo A ir Acá Extremo Y si Ahí si Bueno Tenemos que Cambiar A uno Que Entraría Cabraskelia Y pues Vámonos A Comenzar Segundo Tiempo Vamos A tratar De Uy Errores Los errores Nos acompañan Y nos Están Ganando Dos A Uno Bueno Vamos Muchachos Vamos Con Bombast En Esta Como Que Rival Ya se Puso Las Pilas Y Nos Está No Nos Está Dando Nada De Oportunidad Bueno Vamos A Seguir 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 Vamos Vamos Bombastén Uy Bombastén No manches Bombastén Que pasa Con mi defensa Que no está Nada Bien Vamos Vamos Ya Bombastén A chica A chica A chica A chica A chica Yamal Yamal Bueno 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 Era para Cortar La ventaja Eh Bueno Estamos en Minuto 60 Y Yamal Todavía Tiene Energías El que Se cansó Fue Neymar Y Ponemos A Cristiano Ronaldo De delantero Es las únicas Posiciones Que juega Yamal Es acá Entonces Está muy bueno Ese Yamal Creo que Nos están ganando El partido Por errores De la defensa Así que Yamal Está haciendo Un excelente Partido Vamos No No sabemos Definir El toque Es por eso Que el Ribón Nos está Agarrando Ahí Bien Ya Yamal Yamal La velocidad Yamal Como que Costa Curta Como que Curta Te va a ganar Bien Vamos Yamal Uy Bueno Bueno Vamos Vieron Errores De nosotros Fatales Centra Buen centro Buen centro Me gustó El centro Solo que Faltaba Un poco De presión Ahí Bueno Gente Perdimos Pero Ganamos Un jugador Que es Yamal Nos ha faltado Más claridad Pero bueno Nos vemos En otro video No olviden Comprar de una Yamal Si sube su media Pues mucho mejor Nos vemos En otro video Suerte No olviden ¡Gracias!